Primero, tengo que decir que son dos profesiones totalmente diferentes. En la profesión de jugador fui muy feliz, disfruté muchísimo. Creo que pude disfrutar muchísimo más, pero me conformo con haber sido lo que fui y con pasarlo también. Y luego, inmediatamente, tenía que seguir ligado al fútbol, porque el fútbol es una pasión que te llega y no te abandona nunca. Entonces me hice entrenador, y justo mi primer año de entrenador conseguí un ascenso al Albacete de segunda B a segunda A, y aquello ya fue la mecha que encendió todo. Porque si el primer año te sale fenomenal y consigues un éxito, ya crees que todo va a ser así. Luego llevas una carrera tan extensa como la mía y te das cuenta que para ser un auténtico entrenador tienes que haber ganado cosas y tienes que haber perdido cosas. O sea, te tienen que haber echado alguna vez, te tienen que haber conseguido ascensos, ganar títulos. Yo, por ejemplo, he ganado títulos fuera de España. He ganado títulos en España también, porque gané una Copa de la Liga a nivel nacional. Y, en fin, yo estoy muy satisfecho de mi carrera como la enfoqué y como la he llevado. Fue muy poco tiempo. Yo creo que no merecí estar ese poco tiempo. Creo que merecí estar más tiempo por las cosas que hice en aquel escaso tiempo que estuve. Porque cuando me tocó o me pidieron que lo hiciera con la cantera, yo no había entrenado nunca a chavales. Y creo que lo hice bastante bien. Hice jugadores, o ayudé a muchos jugadores a salir adelante. Y, de hecho, conmigo pasaron siete al primer equipo. Y luego, en el Sevilla, estuvimos a punto de salvar al equipo del descenso. Y en la temporada siguiente fue muy injusto el que me echaran, porque habían sucedido muchas cosas en el verano. Y yo no quiero volver la vista atrás. Solamente que pude estar mucho más tiempo en el club de mi vida, porque yo digo que yo era entrenador para ser un día entrenador del Sevilla. Al final lo fui y no pude serlo mucho tiempo. Yo quisiera haber sido entrenador del Sevilla mucho tiempo. Incluso siempre, cuando estoy entrenando aún, siempre sueño, a pesar de la edad, a pesar de los años, a pesar de todo, siempre sueño que voy a volver al Sevilla de alguna forma. No, 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 rencón ninguno, no. Rencón ninguno. Yo creo que hay cosas que suceden porque tienen que suceder y tampoco hay que darle muchas vueltas al pasado. Lo importante es el presente utilizarlo y utilizarlo bien. Y yo quiero quedarme con el gusto de que fui jugador y entrenador del Sevilla. Poco o mucho tiempo. Y el anhelo, la ilusión, es volverlo a ser algún día. No sé si en algún momento pudiera ayudar en algo. Yo soy un entrenador que está en activo y que estoy muy actualizado, que no me importa ir de aquí para allá. De hecho, ahora vengo del extranjero y yo tengo mucha ilusión porque algún día alguien se acuerde y me dé un puesto aquí también en Sevilla.